Música Mi nombre es Antonio Jesús Zapata Sierra, soy coordinador del máster en Ingeniería Agronómica y soy ingeniero agrónomo y profesor de Ingeniería Hidráulica. Este máster habilita para la profesión de Ingeniero Agrónomo, que es una profesión regulada por ley en sus atribuciones profesionales y corresponde a una demanda de la sociedad en la profundización de conocimientos, capacidades profesionales en el sector agroalimentario, presentando una orientación profesional y de investigación. Los objetivos principales de este máster son el diseño y construcción de edificaciones, obra civil, proyectos hidráulicos, electrotecnia y mecanización rural, por una parte, gestión de empresas agrarias, implantación de infraestructuras, planificación y desarrollo rural, por la otra, y, en definitiva, aplicación de las técnicas de la ingeniería a sustratos biológicos como genética, agricultura, ganadería, jardinería y otros. Soy José Martín Gil García, ingeniero agrónomo, profesor titular de proyectos de la Universidad de Almería y actualmente delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, en Almería. La profesión de Ingenieros Agrónomos data de 1855 y el máster de Ingeniería Agrónomica habilita para esta profesión y los titulados se pueden dedicar tanto en el ejercicio profesional privado como en el ejercicio público, tanto en la administración como en la universidad, porque la habilita para la profesión de Ingenieros Agrónomos. El curso cuenta con un equipo de profesores con la más alta cualificación que proporcionará una formación especializada en Ingeniería del Medio Rural, producción vegetal y animal, gestión económica de las empresas agrarias e industrialización de los productos agrarios. El perfil está establecido para graduados de Ingeniería Agrícola y titulados a acciones afines que den acceso a la profesión de Ingeniería Técnica Agrícola, así como otras titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura. Hola, soy Juan Jesús, estudiante del grado de Ingeniería Agrícola y quiero hacer este máster para completar mi formación y ampliar mis salidas profesionales. El máster en Ingeniería Agrónomica constará de 90 créditos STS, distribuidos en dos cursos académicos de la siguiente manera. 70 créditos distribuidos en 16 asignaturas obligatorias, 6 créditos en asignaturas optativas con una oferta total de 15 asignaturas, 6 créditos para prácticas externas y un trabajo fin de máster de 8 créditos STS. Los titulados en el máster de Ingeniería Agrónomica están capacitados para continuar con los programas de doctorado de la universidad, puesto que cursan todos los créditos suficientes y las materias necesarias para hacer los cursos de doctorado. Si te gusta la naturaleza y te preocupa su desarrollo sostenible, si te interesan las nuevas tecnologías que crean su aplicación para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, el máster de Ingeniería Agrónomo es tu máster.